¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Te Veo Integralmente a través de la cadena 2013 de televisión. Aquí bien contentos porque estamos llevando a cabo nuestro proceso de multiconferencias. Hoy con Liz Landa que nos va a hablar acerca de la ruta del dinero, que es una de nuestras ponentes tops en el próximo 9 de septiembre, que nos va a hablar de esto. Te recuerdo que estamos en la campaña de donación de conocimiento. Compra tu boleto y te regalamos otro inmediatamente. Lo único que tienes que hacer es decir, si lo viste en Twitter, si lo viste en el canal de televisión o si lo viste en algún Facebookazo que dimos ahí de salir y que de repente lo veas, solo tienes que decir eso que estás en la campaña de donación de conocimiento y tú compras tu boleto y nosotros te regalamos otro para que tú invites a alguien más. Lo más importante es que tú adquieras el conocimiento y lo compartas con alguien. Liz Landa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ricardo. Sí, la verdad es que Liz está haciendo una mega, mega chance sota para nosotros porque también está haciendo una cosa del Festival de las Manteras que ahorita vamos a platicar también con este rollo bien contenta que está metido en este rollo tote que tiene que ver con cambiarle la frecuencia a la onda esta de se va a acabar el mundo y todo este agrio, agrio, extenso y explotado tema que la verdad es, no manches, ¿no? Se va a acabar, si se va a acabar mañana dentro de cinco mil años, ¿qué estás esperando para vivir bien hoy, no? Hoy. No manches, ¿no? Sí, por cierto, vamos a hacer multiconferencias fin de dos mil doce, ¿no? No, no es cierto, no, no es cierto. De veras. Liz, platícanos. De veras dice Marta, dice, oh, por favor, no te metas en ese rollo. Ya lo quiere. Entonces, Liz, platícanos, ¿qué onda? ¿Qué es esto de la ruta del dinero? Bueno, mira, esto salió de una manera fascinante, estábamos platicando hace unos momentos cómo es que yo llegué a dar cursos y cómo es que yo llegué a compartir la información que yo había acumulado a lo largo de muchísimos años. Y siempre me ha apasionado el tema de la espiritualidad, la metafísica, todo este tipo de cosas, me daban entendimientos mayores de los fenómenos que me rodeaban. Pero cuando empieza la parte en donde yo empiezo ya a compartir, y obviamente me centro en un mercado de personas afines a esta temática, igual también en el rollo de la espiritualidad y de la metafísica, empiezo yo a sondear el terreno para ver el tema de la abundancia, cómo lo manejaban, yo daba cursos de abundancia, tengo un calendario que se llama el calendario de la abundancia, que yo lo elaboro. Ahorita, ahorita lo voy a decir. Y la parte más interesante es que yo empezaba a hablar de temas, y me di cuenta que la gente cogea, sobre todo la gente que está en la espiritualidad, cogea terriblemente de la información que tiene que ver con lo terreno, con cómo funciona el dinero. Entonces, empecé yo a sondear y dije, a ver, espérate, es que la gente pretende resolver una parte de su existencia con estructuras que no son aplicables. Las leyes del dinero son muy específicas, y yo fundamenté cuatro pilares, las cuatro premisas, con las que de hecho son la punta de lanza de casi todo mi trabajo, en donde fundamento esta ruta de los negocios o la ruta del dinero, y ahí les enseño las claves, cómo funciona el dinero. O sea, podemos saber cómo funciona Los Ángeles, cómo hacer decretos, cómo hacer velitas, pero yo le decía a las personas, a ver, espérate, eso es muy lindo y puede ayudarte. No estoy diciendo que no sirva. Eso puede acelerar un proceso, hacerlo más rápido. Pero la parte más interesante es cuando yo le decía, bueno, si la clave para generar el dinero fuera poner un borreguito atrás de la puerta, por decirte algo, ¿cuántos borreguitos puso Bill Gates? O sea, tapizó, tapizó su puerta, tapizó la pared, o un cuarto de borreguitos. Si la clave fuera ponerse calzones amarillos, bueno, yo no sé cuánto se puso y por cuánto salió. Y estuvo duro y duro y duro hasta que le salieron los... Esa no es la clave para generar el dinero. Esos son juegos que estimulan el optimismo, pero la clave en sí no es esa. De hecho, hay parámetros todavía más interesantes. Hay mucha gente que dice, bueno, como yo soy lindo y yo hago un servicio a la humanidad... Me he visto el blanquito. Me he visto el blanco y soy maravilloso y soy buena gente y estoy haciendo una cosa muy linda por todos. Diosito me debe dar lana. Seguramente debe darme lana. Noticia. ¿Qué creen? Hay gente que se da el lujo de ser atea, ¿eh? Atea, es decir, olvídense de siquiera considerar a Dios, no les interesa. No hacen oración, no hacen los rituales, son ateos y tienen un chorro de lana. Sí, claro. Luego entonces, esa no es la condición. Número dos, tampoco. Tampoco es que creas que por ser bonito y vestirte de blanco y andar desde tocar caracol, tocar un tambor, hasta meterte a la iglesia, no tiene que ver con eso. No, de hecho el dinero y la bondad no tienen relación. Hay gente muy mala, que es muy rica, y hay gente muy buena, que es muy rica. Me refiero, ese no es el factor. Claro. Entonces, tú vas analizando como los factores de la humanidad. A ver, dices, a ver, bueno, este tiene dinero, ¿cuáles son los factores que maneja? Si no hace ni rituales, ni hace oración, vaya, ni cree en Dios, tiene un chorro de lana. Entonces, creo que no va por ahí, por esa situación. Entonces, yo me puse a hacer una serie de cursos hablando de manera muy aterrizada. Estos cursos que yo doy, inclusive profesionales que hacen incubadoras de negocios, los han ido a ver. Y me dicen, son los cursos más aterrizados que hemos visto. Cualquiera los entiende, un ama de casa lo entiende, porque ellos tienen el problema que son muy técnicos. Te hablan en términos que dices, a ver, espera, me estamos hablando de que tengo que hacer un presupuesto para mi plan de negocios. O sea, ¿cómo? Entonces, la gente no entiende los términos. Entonces, yo le quité toda la palabrería técnica. El vocabulario técnico. Sí, exactamente. Se los puse en lenguaje y muy, muy simple. Pero además, están especializados los cursos que yo doy para gente que está en la espiritualidad. Además, están para ese sector que cree que con velas y que con rituales y que con es la luna azul y que con es hoy numerológicamente el no sé qué número. Se va a alinear. La puerta 11, 11, 11, que seguro la aprovechamos. Y todo el mundo está pensando en además tener lana con ese tipo de estructuras. Entonces, yo me especialicé como en ese mercado, no para quitarle el encanto, porque finalmente a mí también me encanta jugar esas cosas, pero estoy muy consciente de que esos no son los factores determinantes. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que sigue las reglas de la ruta de los negocios o de la ruta del dinero, las claves de generación del dinero? ¿Cuál es la diferencia entre ella y una persona que no la sigue, pero que hace velas? ¿Y cuál sería la diferencia entre una persona que hace todas las reglas y hace velas? Y hace velas, por decirte. La diferencia es el tiempo. El que no usa nada energético, pero que hace su chamba como dicta las leyes del dinero, porque además esas son establecidas por hombres, por humanos. El reglamento es humano. Bueno, ahí Dios dijo, ustedes háganse velas, es un invento. Que ustedes pongan la regla. A mí no me metan en eso. Ustedes sobreviven como puedan. Exacto. Y te dan. Entonces, gracias. Entonces, en esta parte, una persona que hace el dinero bajo esa estructura, esa estructura lógica, digamos, racional, se tarda toda la vida haciendo dinero. Me refiero, todos los millonarios son viejitos. Se tardaron 60 años, 40 años, si me explico, en general, muy pocas excepciones y son, ahora sí que... Heredados. No, no heredados, sino estas partes, por ejemplo, los chicos Gobol. Ajá. Que tú, espérame, tiene 20 años y es de los hombres más ricos del mundo. Por decirte algo. Sí, pero esas son mutaciones recientes y se debe gracias a la velocidad de los tiempos y a la... Y cuántos se han hecho ricos así. Por una genialidad. Por cuántos que lo han intentado. Sí, una genialidad. Estás hablando... Sí, y es casi, casi tanto como sacarse la lotería. O sea, el chico que fundó Facebook no estaba buscando hacerse rico. Él quería nada más hablar con sus cuates. Sí me explico. Sí. Y descubrió que a muchos les interesaba lo mismo. Y así todos los que no han hecho, lo han hecho buscando resolver una necesidad. Ajá. Pero el punto está en que quien lo hace a punta de talonearle, tarda mucho tiempo. Toda la vida se construye. Sí, claro. Una gran riqueza. Y trabajan desde niños, no empiezan a los 40 años, empiezan a los 8. Casi todas las historias de gente así. Millonaria. Warren Buffett. Son gente que trabajó desde chiquito. Desde chiquito les dio todo esto. Ajá. Pero, ¿qué pasa con alguien que hace lo mismo? Porque el circuito lo va a tener que seguir. Que hace lo mismo y pone velas. Logra el mismo resultado en menos tiempo. Lo único que hace es hacerlo en menos tiempo. Pero de que va a tener que seguir todos los pasos. Los va a tener que seguir. Va a tener que hacer lo mismo que hicieron ellos. Lo mismo en más tardado, menos inversión de algún otro tipo de recursos, pero va a tener que seguir las mismas reglas. Las mismas reglas. Y quien lo único que hace son velas, rituales y borreguitos atrás de la puerta, a lo mejor se tarda unos 500 años. ¿Por qué? Porque después va a tener que vender todas las velas. No, me refiero, puede funcionar a punta de necearles, si me explico. Sí, sí. Pero, estamos hablando de que es un proceso muy lento la generación de la riqueza. Estoy hablando de esos volúmenes de riqueza, ¿no? Quiere decir que no tengas lo necesario. Pero lo curioso es que Dios le da a todo mundo lo necesario. Pongas un nuevo riquito. De todos modos, Dios lo iba a dar. Siempre y cuando trabajes o intercambies algo por algo, ¿no? De todos modos, estamos en una sociedad en donde estamos intercambiando energía. Y una de las formas de la energía que intercambiamos es dinero. Claro. Entonces, sí tiene que haber esta estructura. Pero, bueno, perdón, esta parte es muy interesante porque dices, vamos a ponernos nosotros a ver cuáles son las verdaderas reglas por las cuales yo, que he intentado tantas cosas, no me han pegado. O no han funcionado de la manera en que yo hubiera querido. O no han funcionado, digamos, con la expectativa que yo tenía de este. Y de este proyecto yo tenía que sacar tanto en tanto tiempo y no salió. ¿Dónde está el problema? Sí. Eso es justamente lo que les voy dando, las claves. No salió por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo tengo cuatro aspectos generales en donde le describo a Broso Moves, así como el abanico del proyecto, donde describo cuáles son los parámetros que determinan la abundancia. Ya no solo la generación de dinero, sino la abundancia. No, abundancia. Y ese es el primer parámetro. Abundancia no nada más es dinero, es todo. Es la plenitud de la vida. Claro, claro. Salud. Tiene que ver con todos los factores equilibrados. Uno de ellos es el dinero. Pero todos los demás tendrían que estar presentes. Toda la plenitud de la vida en todos sus aspectos, de acuerdo a llenar, a satisfacer tus anhelos. Sí, estoy pensando ahorita en un caso de familia muy cercano. Ajá. De que se la pasó la mitad de su vida generando cantidades millonarias. Ajá. Y un cuarto de su vida gastándose el dinero en recuperar su salud. Sí, sí. Y entonces quedó sin dinero y hoy tiene que seguir trabajando a los 80 años. Sí, 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 sí. Ese tipo de factores, mira, para que te des una idea de la cantidad de lecciones que uno tiene que pasar para entender cómo funciona el dinero. Esto es una estadística, el curso que yo tengo tiene muchas estadísticas de datos como este. Esto, en Estados Unidos, más o menos una persona que genera, que es millonario, me refiero, millonario, millonario, muy millonario, no que nada más tiene uno o dos millones, muy millonario, quebró 17 veces antes. 17 empresas quebró hasta que, pero todas esas son lecciones, claro que son lecciones bien caras. Esta vez la regué, ya no la vuelvo a regar ahí, bueno, vuelvo a intentarlo, lo planteo de otro modo, la riego de otro modo, ya no lo he... ¿Sí me explico? Sí, sí. Hasta que finalmente aprende cómo seas... Generar dinero así es la escuela más cara. Más cara. Sale carísimo hacerse rico con esa escuela. Pero bueno. Son como las relaciones sexuales, ¿no? También. Conforme las vas haciendo, te sale mejor, ¿no? Sí. El asunto es que haya más cantidades de gente que intente hacerlo contigo como pareja alternativa. Se llama maestría. Al final, la práctica sea el maestro. Perdón, pero no me llaves, digo, me las gasto. Yo estaba pensando quebró 17 veces, ¿cuántas parejas no tuvo? Exactamente. Piensa, igual y al rato me das el nombre y yo te lo busco y te doy el dato. Pero entonces, la plenitud, perdón, la abundancia tiene que ver con la plenitud en todos los aspectos. No nada más es dinero. Es el sentimiento de sentirse satisfecho. Es sentirse en paz. Es sentirse feliz. ¿Cómo mides la felicidad? Sentirte como. ¿Sí me explico? Bueno, todo eso es la primer premisa. Abundancia es más allá de simple dinero, es todo. Claro. La segunda premisa es que es multifactorial. No es una la razón la que determina que tengamos dinero o no. No es una. Normalmente es un cúmulo de factores, que es parte de lo que analizamos en el curso. Es un cúmulo de factores que tienes que decir, ok, ¿cómo estoy aquí, cómo estoy acá, cómo estoy acá? Porque todos ellos determinan en mayor o menor grado que tú tengas o no esa abundancia. Desde cuestiones simples como, me choca el dinero, o no sé qué hacer con él, o no tengo valor para enfrentar situaciones, no me lo merezco. O cuestiones de karma. Ajá. Y que traes cosas de otras vidas y nomás. ¿Cómo ha sido? Sí, ha sido una persona que no ha tenido dinero en las últimas diez mil vidas. Y quieres tenerlo ahorita, pero sí, nomás no la has logrado nunca. Así, claro. Entonces, cuestiones así que dices, espérame, no es tan simple. Tienes que ver todos esos factores. Cuestiones de herencia, cuestiones de cultura, cuestiones emocionales. Género. Todo ello, cuestiones de género. Todo ello son factores que determinan en un momento dado que tengas esa plenitud. Entonces es bastante más complicado. No se va a resolver tu riqueza con un ritual. Y esto es algo que yo les comento a las personas. Cuando toman el curso, y en este caso la conferencia, yo les digo, a ver, no hay ritual que te quede tan bien que sea capaz de neutralizar 364 días de lo contrario. Tú pudiste haber hecho un ritual buenísimo un día, y llegaste al ombligo de Dios y le sacaste las pelucitas del ombligo. Sí. Y subiste tu vibración al top. Pero al otro día vuelves a repetir tus patrones, vuelves a preocuparte, vuelves a sentirte mal, vuelves a... otra vez. Y eso tira lo que hayas hecho. Sí, sí, sí. ¿Sí explico? Pero 364 días de lo contrario destruyen el mejor de los rituales. Sí, es clarísimo el horario. Sí, claro, sí. Si te la pasas jodiendo al exterior 364 días y un día es Navidad... Un día lo hiciste bien, ese día te quedó bien. O lo que sea, no manches. Sí, pero los demás... Estadísticamente ya no funcionó. Ya no funcionó. Entonces, esa es una parte que es multifactorial, son muchas las razones. Y el problema que tenemos básicamente es que seguimos siendo los mismos, no hemos cambiado nuestros patrones. Y al no cambiar nuestros patrones, seguimos haciendo las mismas cosas. Sí, sí, sí. Y queremos obtener resultados diferentes, Einstein dijo, eso es una locura. Sí, claro. Y lo clasificó como locura. Y no estaba exagerando. No. El tercer factor, ya vimos que la abundancia es la prenditud, ya vimos que es multifactorial. El tercer factor es que tenemos que ser responsables de nuestro destino, nosotros. Yo soy responsable de lo que estoy viviendo ahorita y de lo que voy a vivir en el futuro. Yo soy la que tomé decisiones. Claro. En su momento parecieron buenas decisiones, en ese momento. El problema que tenemos, sobre todo los mexicanos, es que no solemos ver nuestra mente, no nos alcanza a ver más allá de un año. Si yo le pregunto a alguien qué vas a estar haciendo dentro de cinco años, quiero acabar la quincena, me dicen eso. Hasta allí me llega el cacumen, no me da más. El largo del pinaco llegue cada quince días. Sí, o sea, ¿qué voy a estar haciendo en cinco años? No tengo la menor idea. Quiero saber qué voy a hacer el mes que viene. Cuando tú no tienes la mirada a un plan de vida a un poco de mayor plazo, desgraciadamente tiendes a repetir más fácilmente los patrones. Claro, porque como es muy chiquitito, la famosa llamada zona de confort, que yo le llamo de desconfort. Sí, es grave, es lo más, es la zona más peligrosa. ¿Te das la vueltita? Sí, sí. Y esta parte de que tenemos que ser responsables, a ver, mientras no admita, yo soy responsable de todo lo que estoy viviendo ahorita. Y me vengas con argumentos, no, no, es que yo no tengo dinero por mi marido, no tengo dinero por mis hijos, no tengo dinero por el gobierno, no tengo dinero porque mis papás, nadie es responsable. Digo, todos los demás son responsables de lo que te pasa a ti, mientras esa sea tu postura en la vida. Y todos los demás tengan la culpa de lo que a ti te pasa, te sumes en un, digamos, te pones en una estructura de vida en de, no eres responsable, pero como no eres responsable tampoco tienes la capacidad de resolverlo. Claro, ni generativa, ni nada más. Porque yo tengo que esperar, sentar esperadito en mi casa, a que cambie mi marido, a que cambie mi hijo, a que cambie el gobierno. No, porque esos son los motivos que me detienen, como no soy yo, yo tengo que esperar a que ellos cambien. Entonces, si lo puedes apagar, sería mejor. Perdón. No se preocupe, ya ven que aquí somos muy esterados, aquí nos pasan cosas de repente. Y esta es una de ellas. Ok, entonces, esa parte, mientras no sepa, yo soy responsable de todo lo que me sucede. Cuando yo tomo esa postura en la vida, yo soy responsable de qué, de esto, de lo que me sucede. Hay mucha gente que se impacta y me dice, a ver, yo soy responsable de que mi marido llegue tarde, sí. Yo soy responsable de que el gobierno sea corrupto, sí. Yo soy responsable de la guerra de Afganistán, sí. Y si nosotros tenemos esa postura en la vida, genera un cambio en tu track, en donde, ok, como tú eres responsable, tú lo puedes cambiar. Porque eres responsable. Claro. Entonces, vas a encontrar la manera, y se dan las herramientas y la estructura para que lo puedas cambiar. ¿Y paradigma se cambia? Exactamente. Porque tú eres responsable. Y entre más responsable te sientas, más capacidad, más empoderamiento tienes. Para modificar. Claro. Porque tú eres responsable. Es algo como lo que viene a resumir esto de todo el mundo está conectado, ¿no? Sí, al final de cuentas. Es una gran net, una gran red. Sí. Esa propuesta de Matrix, ¿no? Que estábamos todos enchufados ahí y que falta uno y ya modificó a todos los demás. Ya, 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 ya todo lo se cambió. Entonces, esa parte es muy interesante porque a la gente es la que más trabajo le cuesta entender. ¿Cómo es que yo soy responsable de, no sé, te digo, la guerra de Irak? Y se quedan, es que no, yo ni lo conozco, yo nunca he ido para allá. ¿Cómo es que yo soy responsable? Porque eres habitante de este planeta. Claro. Y porque la suma de la energía de todos los habitantes de este planeta generan las condiciones globales del planeta. Ajá. Entonces, todos participamos de mayor o menor grado con nuestra energía. Y estamos conectados. Claro. Podría ser un estado de conciencia universalista, hablando, bueno, no, terrestre, un estado de conciencia terrestre, más universal, ¿no? Sí, no lo convirtimos mucho. No manches. Déjalo ahí, déjalo. Sí, pero no más terrestre. Ahorita, conformémonos con eso. Es un estado de conciencia terrestre. Entonces, el primer factor es, como para llamar el título, lo primerito que comentaste, el primer. Es que la abundancia es la plenitud de la vida, es todo. Abundancia es plenitud. El segundo, yo soy responsable. Bueno, el segundo puede ser yo soy responsable, el tercero es que es multifactorial. Es multifactorial. Y el tercero. Y el tercero. Y bueno, el cuarto, el cuarto. El cuarto, el cuarto. Ahorita llevamos tres, amigos. Fíjense nada más, en estos poquititos minutos, quiero mostrarles la belleza de, por ahí si sale bien, de este, les voy a platicar cómo llega este calendario después de yo conocer a Liz hace más de veinte años. Estamos haciendo cuentas que hace más de que se pasa. Veinte años. Es un calendario que tiene un diseño increíble, que tiene la información con cada uno de los dibujos que tiene, no dibujos, diseños que tiene el calendario y que lo hace anualmente. Ahí en pantalla están saliendo los teléfonos y donde para el dos mil trece, que será por ahí así de... Más números, por ahí de octubre, ya están las tiendas finales de octubre. Octubre, yo me comprometo a poner un link de dónde y cómo lo pueden encontrar, porque como les he comentado, nosotros no somos recomercializadores de nada, somos un campo donde el espectro, ayudamos, ayúdate para ayudar, ¿no? Ese es como el eslogan que tenemos aquí, y cada uno de ellos tiene toda una tecnología y cienciología de por qué está ahí, por qué en este mes, en las fases lunares, como este, nada más en este poquito que hemos estado haciendo, y aquí Marta está haciendo comercial, comercial, comercial. Entonces, no, no es comercial, es un corte. Entonces, este dos mil, dos mil doce ya, Jorge, ya, ¿cómo está? Este, eh... Además se acabó. Además se acabó, por eso ya. Además se acabó. Olídenlo. Este, que es un diseño increíble, a mí me pareció, eh... Primero, un reencuentro. Sí. Segundo, un placer, un placer estarlo estudiando, porque es todo un, un a ver, este, por qué, ¿no? Y entonces me remite a irlo a estudiar. Entonces va a estar ya listo por ahí así de noviembre, yo me comprometo a tenerlos, este, eh, el link, y regresamos en un momento, recuerda, únete a la campaña de donación de conocimiento, compra tu boleto y nosotros te regalamos otro, si compras dos te regalamos otros dos, si compras tres te regalamos tres, si compras cuatro y así. Además, si pagas a través de PayPal, por un boleto puedes seguir pagando al año... Diez pesos. Diez pesos mensuales, tienes crédito, o sea, digo, générate tu abundancia. Regresamos en un momento, quédate con nosotros. Necesita. Diez pesos mensuales, tienes crédito, o sea, una vez que se enfrente, europeos que es la planificación, si traje con nosotros. Y tú, que se enfrente, te ya estás, es, retraso, lo que nos cuídos, lo que es la forma de que te llame no. Regresamos en un momento, la que exista, no es, la luz que te muera. Regresamos en un momento, que no puede ser un problema, que no te pierdan, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de regreso en TVO Integralmente a través de la cadena Planeta 23. Estábamos platicando acerca del calendario. Voy a agarrarlo otra vez porque es importante comentarles que este calendario, que finalmente aquí están los 12 meses, lo que sucede es que este es un curso, un curso que tiene tres fases. Te haces de tu calendario, me estaba diciendo Liz, y en caso de que me equivoqué, tú me dices. Y después, cada uno de los meses tiene un ejercicio, y ese ejercicio lo haces y demás. Si quieres seguir siendo asesorado o asesorada durante el proceso anual, le mandas un correo, y a través del correo te regresa y dice, ah, mira, para esta fase del año... Conferencias para activarlo más ampliamente. Para que actives, bla, 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 te manda un correo. Y el tercer nivel de este modelo que tiene ella es un curso que es precisamente parte de la conferencia que va a dar el 9 de septiembre. Así es que, ahí nomás para que veas el calibre de Liz Landa, por eso les dije yo que era el top, uno de nuestros tops, de las conferencias que estamos haciendo. Entonces, ya vamos por el tercer nivel. El cuarto, el cuarto, el cuarto, la cuarta premisa. La cuarta premisa, ¿cuál es? La cuarta premisa, mucha gente, así como que en el momento en que se la digo, como que se les enchina el cuerito porque dicen, ah. Ah, tan bien que íbamos. Porque la cuarta premisa es que tienes que tener disciplina, que tienes que darle constancia a tus creaciones y tienes que sostener el esfuerzo en tu diario andar. Y cuando yo les digo esto, bueno, fácil un 95% de las personas me responden, pero es que yo no soy disciplinado. Y yo con mucha ternura les contesto, serás cualquier cosa, pero, o sea, tal vez muchas cosas no seas, pero disciplinado sí eres. Porque ser disciplinado solo es esto. Ser disciplinado es hacer algo muchas veces, mucho tiempo. Eso es ser disciplinado, hacer algo muchas veces, mucho tiempo. Y eso sí lo haces. Diario. Diario repites las mismas cosas y lo haces por años. Diario dices las mismas palabras y las dices por años. Diario tienen las mismas emociones y lo haces por años. Entonces disciplinado sí eres. Sí hay. Disciplina sí hay, el asunto es una nueva disciplina. Exactamente. El problema es el enfoque de la disciplina. Que no estás haciéndola positivamente, estás repitiendo, pero casi todo lo que repetimos es algo que nos está dañando o nos mete en problemas. O son estos circuitos, dale, 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 círculos viciosos de los cuales decimos yo ahora como salgo. Sí, sí, sí. Lo practicamos tanto tiempo que ya después no nos acordamos. ¿Cómo rayos le hice para conseguir este patrón? Sí. Y ahí es donde les digo que hay varios trucos de manera neuronal que tienen que ver con cómo hacer que la disciplina sea fácil. El ejemplo que yo les pongo para que entendamos cómo adquiere uno la disciplina, que al final se hace una actitud cotidiana que ni cuenta te estás dando que lo estás haciendo, pero lo estás haciendo. Y el ejemplo que yo les pongo es a todos aquellos que aprendieron a manejar, manejar automóvil. Les digo, a ver, ¿te acuerdas la primera vez que te pusiste atrás de un volante? Y que había alguien junto a ti que te estaba dando indicaciones. Ese primer día, que casi para todos es de terror, digo, el mío también fue así. ¿Por qué? Porque la persona te dice, al mismo tiempo tienes que súbele, bájale, piquele, muévele, no lo atropeyes, da vuelta a la izquierda, frena. Y en ese momento es un cúmulo de información brutal y te está exigiendo una sincronía entre tu mente, tu cuerpo, tu percepción, que tienes que dominar. O sea, esa primera vez fue un infierno, la segunda, pues también fue un infierno. Es como la primera vez en el serio. Perdón. Oh, gran vaso. Pero lo que sí te puedo decir es, ¿qué pasó después de seis meses o de un año? Sí, claro. Te puedes dar el lujo, el lujo de, tú sacas el carro, vas baboseando, tienes la mente en cien cosas, y manejaste media hora haciendo todo correctamente, frenando, deteniendo, calculando, evadiendo, esquivando, sin explicación. Y tu mente en otra cosa. Y tu mente en otra cosa, que ni siquiera te das cuenta y cuando dices, ah, ya llegué, ¿quién me trajo? Fuiste tú, venías manejando. Así es la disciplina. Cuando lo repites y lo repites y lo repites, llega a generar redes neuronales. Y esas redes hacen que tu cerebro se genere en automático una serie de funciones que no solo no te van a dar costar trabajo, ni cuenta te vas a dar que las estás haciendo. Claro. En ese sentido, el problema es que tenemos esas redes ya cocidas, pero son negativas. Negativas. Hay que neutralizarlas y poner otras lindas, otras que sí nos sean útiles. Sí, claro. Otras que nos hagan ver y llegar al punto donde queremos. Sí, la rutina ya está lista, ok, vamos a cambiar otro letrero para otra rutina. Para otro reto, exactamente. Que se conecte otra neurona con otro camino neuronal y empezarlo a generar, ¿no? Exactamente. Neurona que no es utilizada, camino neuronal que no es utilizado, es borrado. Exactamente. Entonces, esto es bien interesante porque dice, espérame, cualquiera puede ser disciplinado. El primer día va a ser un infierno, igual que manejar. El segundo puede ser horrible, pero conforme más veces lo hagas, te va a costar menos trabajo. Hasta que llegue el punto en que lo hagas sin siquiera darte cuenta. Sí, claro. Y lo estás haciendo bien. Bien. Disciplina, experiencia y un buen aprendizaje de inicio. Sí. Fundamental. Y que no tengas un neurótico junto que se te está boteando y gritando. O neurótica. Mi maestra fue una mujer. Una mujer que dijo... Contratada. No, no, no. No, déjate, digo. Sí, sí, sí. Pero es interesante porque dices, tal vez de las actividades humanas más complejas, que requieren más de todo mis seres manejar. Requieren mi cuerpo, mi atención, todos mis reflejos. Es bien complicado. Percepción extrasensorial. Porque el cuerpo llega hasta la defensa, ¿no? Ah, sí, aunque traigas ocho. La primera vez tú dices, traigo un tráiler. Sí. Necesito 20 metros para dar una vuelta. Porque mucho no me cabe ahí, ahí en esos 20 metros no caben. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso es súper complejo. Es de las actividades más complejas que puede generar un ser humano. Y sin embargo, hay muchas personas que inclusive no saben leer y escribir, pero pueden manejar. Pero pueden manejar, sí. Sí me explico, dices, ¿cómo le hicieron? Sí, sí, sí. Y fue a base de constancia. Y a base de hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y claro, te llevas, el carro se lleva sus raspones, caes en uno que otro bache, porque lo que vas calculando la vas a regar. Sí, sí, sí. No mides todavía. Bueno, lo mismo. Cualquier acto de disciplina va a llegar un momento en que vas a hacer lo de más, vas a hacer lo de menos. La vas a hacer de malas, pero lo vas a hacer. Vas a repetirlo a lo mejor rápido porque no tienes ese día tiempo. Ese día tuviste catarro, no lo hiciste. Sí me explico. Entonces, pero el proceso, si lo sostienes, tarde o temprano te va a llegar a hacerlo fácilmente. Y es ahí donde muchas personas generan fácilmente abundancia. Entonces, espérame, es que ¿por qué a este se le da tan fácil y a mí no? Acuérdense, es multifactorial. Hay muchas razones por las cuales a una persona se le puede dar muy fácil y a otras no. No más no. Sí, bien, súper interesante este asunto. La cara de Martín ahorita se dice, oh, yo quiero curso, ¿dónde va a ser? Pues por lo pronto en la conferencia vamos a ver. Sí, por lo pronto en la conferencia. Les estaba yo comentando, amigos, que interesantísimo todo este sistema, que a mí me parece el resumen de la experiencia de vida como casi toda la gente que viene aquí. Y es, te estoy diciendo lo que yo aprendí por mí, para mí, y que fui tomando de mucha gente que se convirtió primero en maestro, luego en cuate, luego en colega, y luego en un cuate que se rebasó, una chava que se rebasó, ¿no? Pero que finalmente fuiste absorbiendo de N cantidad de cosas y las aplicaste y dijiste, ah, ok, entonces vamos por aquí y genera este curso que es la ruta. La ruta nada más y nada menos que el elemento de intercambio más importante en el planeta Tierra. Yo no sé si en otro planeta se maneja el dinero, pero aquí es el elemento de intercambio que te hace la vida más fácil. Digamos que lo hemos dispuesto a nuestro estilo de vida para que así sea. Para que así sea, ¿no? Digamos que las reglas yo cuando llegué ya estaban así, y lo que hice es adaptarme como, como lo he hecho, N veces. A mí no me preguntaron si la tecnología me la iban a adaptar, solamente me dijeron, mira, hay este modelo, este y este. Tú sabrás y lo usas. A cuál quieres alcanzar, ¿no? Y ya uno se, lo que uno es, lo que uno hizo es adaptarse a lo que hay. Y en este caso este es un curso de vanguardia, de conocimiento, ha absorbido durante muchos años que te va a dar la posibilidad de que sepas pa' dónde y sobre todo cómo. Hay mucha gente que dice, ah, pues pa' allá, ¿cómo? Ah, pues no sé, ¿no? Aquí sí te vamos a decir cómo. Cómo. Procesos de cómo lo vas a hacer. Sí, sí, sí. Cosas muy específicas, muy específicas. Y ya no me da este mal viaje, me regreso al asunto que les quería decir. Cursos. Liz Landa está haciendo una faena increíble que se llama la... Festival de las Banderas. Festival de las Banderas. Motivo por el cual está no cañón, está casi imposible que dé un curso en lo que resta del año de esto. Pero lo que voy a tratar de hacer es si ella me dice, ¿sabes qué? Que voy a abrir un curso de la ruta del dinero en tal lado, yo voy y les pongo la información acerca de esto y pedirte que si en algún momento nos pudieras agendar un curso aquí en las instalaciones integralmente para el año que entra, en un momento que nos abras un espacio para... Yo tengo mucha gente que es blanquito, blanquito pobrecito, que conozca. Pero... Y me parece que sería fundamental que los hincharan de pesante. Entonces, es por eso que ahorita no tenemos programado un taller curso o algo que pudiera darnos acerca de esta información que nos acaba de dar. Bueno, de hecho sí tengo uno que programé, de hecho es el único que voy a dar este año, bueno, lo que queda del año, es en el mes de octubre, nada más que ahorita me falla la fecha, pero es a finales de octubre, más o menos. Pero bueno, te puedo mandar yo la información para que la subas en tu página y ahí revisé. Sí. Porque es el único que voy a dar, que sí nos lo pidieron, iba a dar un curso de sanación, pero otras personas me dijeron, por favor, danos ese curso. Me mejor. Me regreso entonces. Este es todo un proceso interesantísimo de esto. Y a mí me gustaría que nos comentaras acerca del Festival de las Banderas, ¿qué onda? ¿En qué rollo te metiste? Eso digo yo, a ver, ¿qué traía en la cabeza? Bueno, este festival, yo vengo sondeando desde hace aproximadamente año y medio, sobre todo, que es lo más fuerte que yo he buscado. ¿Cuál es el nivel de percepción que las personas, mi comunidad o la comunidad con la que yo interactúo con más constancia, tiene que ver con el medio de la espiritualidad y el esoterismo? Entonces, yo vengo sondeando en ese mercado de personas, ¿cómo están percibiendo esta fecha del 21 de diciembre? Diciembre del 2012. Del 2012. Y la verdad me ha sorprendido ver, no solo el nivel de desinformación, sino el nivel de miedo. Estamos hablando de que ha habido un embate publicitario de esta fecha como en ninguna otra, con mismas características. Me refiero todos los años, todos los años, a alguien se le ocurre decir, este año se acaba el mundo. Siempre hay por aquí, por allá, por acuya, alguien que dice yo y se acaba el mundo. Y siempre hay quien lo escucha. Claro. Pero bueno, son como casos aislados y en Petit Comité. Y aún así hay quien se anda quitando la vida. Pero nunca, ese sí es un fenómeno totalmente atípico, nunca ha habido un fin del mundo tan publicitado. ¿Sí me explico? Me acuerdo que el del 2000 había uno. Con tanta cobertura. Pues este todavía es más. Sí. Es todo. Pero porque coincide con lo del calendario maya y que le han hecho una cantidad de... Pues de hecho la excusa es el calendario maya, que como también hay mucha desinformación al respecto, pues tampoco se entiende mucho qué pasa por ahí. Sí. Pero el gran enemigo que tenemos, es un gran enemigo que desgraciadamente así se difunde la información en estos terrenos, es una frase. La frase es, ¿y dicen qué? Es una frase totalmente anónima, quién sabe quién fue el que dijo, pero ¿y dicen qué? Y dicen que va a haber tres días de oscuridad, y dicen que se va a voltear el eje de la tierra, y dicen que se van a inundar todas las costas, y dicen que... Pero ¿quién lo dijo? ¿Con qué fundamento? ¿Cuáles son sus bases? ¿Dónde está la investigación? ¿Sí me explico? Para que esa persona que lo haya dicho, pues, ¿de dónde se basó en decir eso? Curiosamente los más embarrados van a ser los mayas, porque si alguien lo dijo, fueron ellos. Todavía no dicen fueron ellos. No, no, de hecho es la culpa de los mayas, pero los mayas, arqueológicamente, al menos, que tú digas, ¿en qué estelita, en qué códice, en qué alguien dice? Hay dos referencias a esa fecha, y en ninguna mencionan casi nada de lo que se dice. Se acabó. Dicen, ¿va a regresar una deidad, Bulunyukte? Lo que entiendan por ello. ¿Quién sabe quién es Bulunyukte? Porque también es una deidad muy misteriosa, hay muchos argumentos al respecto. Y se menciona una situación en el treceavo Bactú, al fin del treceavo Bactú, que, bueno, también hay muchas discusiones si es en esta fecha o es después o es cuándo. Pero el punto es que los más embarrados son ellos. Ha habido demasiada información, o más bien yo diría desinformación al respecto. Y el problema es que ya permeó en la población, y ese y dicen que mucha gente lo replica, viralmente lo replica, sin tener un fundamento, simple y sencillamente como chisme de barrio, oye, y dicen que hay que poner una veladora ese día, y dicen que tenemos que estar en nuestra casa porque no sé qué vaya a pasar, y dicen, pero sigue siendo ese y dicen que, ¿sí me explico? Sí. Entonces, desgraciadamente, ¿de qué volumen de población estamos hablando? Es muchísima. Nada más para que se den una idea. Una idea. Solo la serie, exclusivamente esa, y fueron más de cuarenta series, pero una. La serie de las siete profecías maya, que pasó por la cadena de infinito, 26 veces, estos son datos de la cadena, esa serie que pasó 26 veces tuvo 300 millones de personas que la vieron en toda América Latina. ¡Oh! 300 millones de seres humanos, y esa es una, de más de cuarenta. Sí me explico, estamos hablando que el bombardeo es brutal, entonces, la razón de la que estamos haciendo este festival es precisamente para un poquito hacer lo contrario. Si piensas que ese día se va a acabar algo, que bueno, por mi parte no creo que nada se vaya a acabar ese día, pero la gente así lo cree, si me explico, y puede asumirlo con tal, y con el miedo que tienen de vivir una situación que desconocen. Entonces, vamos a vivir lo igual que hacemos el 31 de diciembre. ¿Qué sigue? Pues el primero de enero. Claro. ¿Y qué hacemos el 31 de diciembre? Normalmente, un montón de cosas que son positivas, son buenas, vamos a festejar, vamos a hacer un montón de cosas para que nos vaya bien, ok, quieres que se acabe algo, inicie algo, pues hagamos cosas lindas. Entonces, el espíritu del festival tiene que ver con, vamos a hacer muchos, un montón de cosas lindas, para poder vivir ese momento de una manera no solo agradable y optimista, sino generar un punto de masa crítica en donde neutralicemos un poquito la otra, que va a ser de miedo. Sí, claro. Ahora, hay una parte muy interesante, el 90% de las personas que van a hacer rituales referente a esa fecha, ya se fueron a Mayalandia, me refiero, ya hicieron arreglos para ir a hacer rituales a la zona de Chichen Itza y Tulumi, lo que quieran, todo por la zona. Cosa que va a ser divino, pero estás hablando de que en la Ciudad de México nadie se queda. Y para mí, desde mi punto de vista, el problema energético más grave no está allá, de hecho esa zona no tiene broncas. Sí, claro. Me refiero energéticamente hablando, la bronca está aquí. Aquí, sí, donde está la masa, la masa crítica. Luego, entonces, vamos a ser los únicos, que vamos a estar aquí en la Ciudad de México haciendo algo grandote para la población. El festival es de entrada libre, cualquiera puede ir, va a tener una serie de dinámicas divertidísimas, que ya las hemos estado aplicando en diferentes eventos que hemos generado a manera de ensayo, para ver cómo reacciona la gente. Porque además es muy interesante, aquí no va a haber los grandes líderes o el gran hombre o mujer que vaya a decirnos qué es lo que vamos a hacer. El ejercicio de la espiritualidad en nuestro país es muy cuadrado. Normalmente, cuando vamos a una reunión masiva, estoy hablando masivamente, masivamente estas expos gigantescas, tú vas a ese lugar a comprar y a sentarte a escuchar a alguien. Y tal vez uno que otro taller como para rellenar y que se ve así como más rellenito. Pero eso es lo que la gente siente por espiritualidad y mucha gente se conforma con ese ejercicio de espiritualidad. Lo que nosotros estamos haciendo es que, aquí nadie va a estar sentado, todo el mundo va a estar haciendo una serie de dinámicas que si bien muchas de ellas son intensas, son fuertes, son ejercicios que tienen que ver con ejercer la espiritualidad, ahora que los hemos estado haciendo, la gente dice, es que no puedo creerlo, me hiciste el niño otra vez, y yo no sé a qué horas me convertí, pero estás hablando de gente que ni siquiera creen estas cosas. Me dio mucha risa porque en el primer ensayo que hicimos, llegaba el esposo, que suele ser un oficinista, con su esposa que suele andar en estas cosas. Y nada más la iba a dejar. Y su esposa le decía, oye, espérate, ayúdame tantito, quédate aquí, y no sé qué. Bueno, se terminaron, quedaban todo el evento, y eran los más fascinados, decían, y es que esto está de locos, cómo se ponen a hacer estos juegos, estas dinámicas, este tipo de asuntos. En la última vez que hicimos el festival, que fue hace una semana, me parece, llevamos un quetzalcoatl, que por cierto, vayan a las conferencias, lo vamos a tener ahí. Vamos a tener ahí ese quetzalcoatl. Vamos a tener un quetzalcoatl gigante, mide como 15 metros, y la idea de ese quetzalcoatl es que las personas lleguen y pongan su nombre, y firmen, y que tengan, ahora sí que lo que quieran ponerle, porque finalmente el espíritu de ese quetzalcoatl es que quetzalcoatl somos juntos. Claro. Entonces, la idea es firmarlo, 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 porque es una de las cosas que va a desfilar el 21 de diciembre. Ok. Tu nombre va a estar ahí, y tu nombre va a estar presente, y tu nombre va a hablar por ti. Claro, claro, súper interesante. Entonces, ese quetzalcoatl lo vamos a tener en las multiconferencias, que vamos a tenerlo allá afuera, para quien quiera firmarlo lo puede firmar, y también les vamos a dar ahí informes de lo del festival. ¿Dónde, dónde, este, página web, donde vean lo del festival de las banderas? Es www.festivaldelasbanderas.org. La página está en construcción, yo espero, bueno, espero que ya me la den pronto, no les prometo cuándo, porque sí estamos como muy acelerados, con mucho trabajo, pero va a haber una página informando dónde se hacen los ensayos, en qué consiste el evento, los eventos principales, toda la logística de lo que vamos a establecer, sí hay una página, va a haber Facebook, va a haber Twitter, pero estamos empezando por la página, porque esto todavía es hasta diciembre. Hasta diciembre, dices hasta diciembre, pero es... Sí, bueno, ya es al ratito. Es un chambononón, donde Liz se ha metido, y la verdad es que nuestros respetos para Mario y para mí, de repente hacer un evento de estos, nos pone medio... A ella le suben las hormonas y ahí me baja la testosterona. Entonces nos pasaron una serie de cosas aquí, ¿no? Entonces, hacer un festival en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, pretendemos que sea en el Zócalo, en Reforma, en el Parque Bicentenario, en algunos de estos espacios, que están por confirmarse, desgraciadamente no nos ayudan, digamos, los tiempos políticos, pero bueno, ahorita estamos viendo cómo nos vamos a adaptar a esa situación para que no nos estorbemos. Muy bien. Que todo mundo pueda estar feliz haciendo su actividad preferida. Su actividad, ok. Muy bien, amigos, pues muchas gracias Liz por estar en este programa. Amigos, súper interesante esto. Vayan a Multiconferencias, 9 de septiembre, quédense con nosotros, por favor, porque es bien importante que sepas que la información que te estamos dando, los esfuerzos que estamos haciendo prácticamente son o de recuperación o gratuitos. La gratuidad es un estado que la gente se da el permiso de tener cuando su nivel de conciencia ha cambiado. Y entonces, por favor, quiero que te quedes con este pensamiento. La gratuidad es una consecuencia, no un acto porque te piden dinero. Es una consecuencia de tu estado de vida. Nos vemos en la próxima. Chau. Gracias. Gracias.